El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, considera que no es realista prometer vacunar a todos los peruanos este año. Señala que el próximo gobierno debe asegurar el abastecimiento de vacunas. Mientras algunos candidatos a la presidencia prometen vacunar a todos los peruanos a fines del 2021, Ollanta Humala prefiere ser más cauto. Para el líder del Partido Nacionalista, una promesa así no sería realista. Porque considero que no van a estar ni siquiera los 33 millones de vacunas o 32 millones de vacunas en el Perú a fines de este año. El 28 de julio el nuevo gobierno va a seguir trabajando en un escenario de COVID y sin completar la vacunación. Si bien saluda la llegada del primer lote de vacunas de Sinopharm, el expresidente considera tarea del nuevo gobierno asegurar el abastecimiento permanente a futuro, así como impulsar el desarrollo de vacunas peruanas. El Perú no puede ser simplemente un consumidor de vacunas y no saber nada de cómo se hace una vacuna. Y por otro lado, construimos alianzas estratégicas con China y con Rusia, que son justamente dos países productores de vacunas. El Perú, el gobierno, debiera aprovechar estos mecanismos de integración y de asociación privilegiada que tenemos con estas dos naciones. Además propone que el plan de vacunación debe ir acompañado de un programa de producción de balones de oxígeno y plantas que lo provean, para evitar la especulación y sobreprecio. Construir los balones de oxígeno a través del CIMA Perú y distribuirlos a través de todas sus redes de transporte y reparticiones militares que tiene la Fuerza Armada. Finalmente, Humala promete en un eventual segundo gobierno fortalecer la atención primaria en salud y formalizar al personal de salud eliminando los contratos CAS.